Todo lo que soy, lo entrego Todo lo que amé, mis triunfos dios He provado y sé de tu gran amor Me satisfaces, me satisfaces Espíritu, ven, abre los cielos Hoy venimos en adoración Solo tu amor me satisfaces Hoy venimos en adoración Mi deseo es, sobre todo lo que Que al amanecer, cerca estés de mí Oh Dios, he probado y sé de tu gran amor Quiero ver tu gloria Espíritu, ven, abre los cielos Hoy venimos en adoración Solo tu amor me satisface Correré hacia tus brazos A salvo estoy en tu amor Solo tu amor me satisface Estoy asombrado por tu gran amor Quiero ver tu gloria Quiero ver tu gloria Derramada hoy Espero adorando Espero Señor Que yo en tu gloria Que yo en tu presencia Me invad a tu gloria Señor Espíritu, ven Ven, abre los cielos Ven, abre los cielos Ven, abre los cielos Hoy venimos en adoración Solo tu amor me satisface Correré hacia tus brazos No, 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 no Espero adorado, espero Señor Que yo en tu presencia me invada Señor Estoy asombrado, estoy asombrado Tu gloria, tu Dios tu gloria Espero adorado, espero Señor Que yo en tu presencia me invada Señor